¿Dónde te gustaría y dónde te gustaría? Pues yo creo que las expectativas de Alex tendrían que ser consolidarse en esas 7, 8 primeras posiciones, luego ya ese top 5, que es difícil, y ahí es donde te consolidas como piloto de MotoGP, que lo es, que lo ha demostrado, porque ha ganado sprint race, ha hecho podios en la carrera larga, y si tú te consolidas en esos top 5, no puedes optar a una temporada, no, voy a hacer podios, ganar carreras, si el año siguiente no lo has hecho, si el año anterior no lo has hecho, entonces él tiene que ir consolidando esa base. Llegar al top 5 sería. ¿Y tú crees que Marc? Yo creo que Marc, si tiene la paciencia que creo que tendrá, y el perfil bajo ese que ha dicho o que está demostrando, si tiene la paciencia y tal, puede llegar muy arriba, al final de año. Pero tiene que tener la paciencia. ¿Qué hacemos? Que no se caliente. Claro. ¿Qué podemos hacer, Marc, con tu paciencia? ¿Qué crees? ¿Hay algo? No, en pretemporada he tenido mucha paciencia, ¿eh? Ha habido días que estaba el 14, el 18, paciencia, sin caer. Porque era pretemporada. Ya las carreras ya veré. No, pero veo concienciado. O sea, han sido cuatro años desde 2020, que si no me he roto 10 cosas, no me he roto ninguna. ¿Este año has caído 29 veces? Por ahí, más o menos, sí. No, yo las he contado. ¿Cuántas has contado? Una por una. He ido perdiendo en los vídeos. Pero esas son las oficiales, luego hay test. No, pero me he caído mucho, me he hecho mucho daño. Este brazo lleva ocho operaciones. Y entonces, pues, tengo que tener esa paciencia. Las expectativas de la gente. Hay gente que, no, ganará, pira una Ducati, ganará, arrasará. No, no es así. Llevo dos años sin ganar una carrera. No puedo pretender afrontar un año pensando en ganar el Mundial. No. No, llevo dos años sin ganar una carrera. Primero tendré que ir pillando puntos, luego un top 5, luego, pues, si puedo, un podio. Y poco a poco, a ver si, dónde puedo llegar. Porque los otros van. Tiran mucho, ¿no? Los otros van. ¿Te jode mucho que sea alguien más rápido que tú? Sí. Sí. Pero, ¿y qué le vas a hacer? O sea, es ley de vida. Todo deportista tiene su momento, luego baja un poco, luego lo alargas y a ver si puedes subir otra vez. Pero, pues bueno, cuando llegué yo con 20 años en MotoGP, pues era todo fiesta y venga va y esto, lo otro. Cero lesiones, o sea, te caías, te levantabas y, pues, ahora hay otros que llegan con 20 años y van a ese ritmo. Entonces, tú tienes que saber sobrevivir. ¿Y el brazo cómo está? Bien. O sea, requiere más mantenimiento que este brazo, por ejemplo. Sí. Pero, bien, he podido hacer una pretemporada normal. ¿Qué significa? Pues empezar con calma y en los test ha funcionado bien y nada, pues...